Bienvenidos a Miradas. Estamos saboreando poco a poco el Salmo 100. Y a pesar de su brevedad, hoy es ya nuestro cuarto día con él, y todavía estaremos un día más. Este Salmo, cuando lo miras sin fijarte, parece poca cosa, porque es muy breve, tan solo cinco versículos, también breves. Pero cuando te detienes un poco en cada uno de esos cinco versículos, descubres que su brevedad esconde una gran riqueza de contenido. Este Salmo es, en conjunto, una invitación a la adoración, es decir, al reconocimiento reverente de lo que Dios es y hace. Por eso, va desgranando aspectos de Dios, palabra a palabra, frase a frase, que van llenando nuestra mente de riquezas profundas. Como el Salmo es breve, lo leemos cada día, y después meditamos en uno de sus versículos. El Salmo 100 dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahvé es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora, con el Salmo en mente, vamos a dedicar toda nuestra atención al versículo 4 del mismo, pero antes vamos a leerlo de nuevo, este versículo 4, que dice así. Este versículo, que acabamos de leer, nos deja cuatro sugerencias para la adoración comunitaria que merecen nuestra atención. Vamos pues a examinarlas una por una. La primera nos convoca para adorar juntos. El sentido de pertenencia a un colectivo siempre fortalece el ánimo. Sentirse parte de un pueblo que tiene el mismo Señor es muy distinto que sentirse solo. Por eso, el Salmo convoca a juntarse para adorar juntos, diciendo entrad por sus puertas. Naturalmente se refiere a entrar juntos en el lugar de adoración. La segunda sugerencia para esta adoración comunitaria a la que somos convidados, es la gratitud. Pues dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Si repasamos los motivos que como personas y como pueblo de Dios tenemos para darle gracias, necesitaríamos mucho tiempo. Pero recordemos, adorando juntos, lo primero es gratitud. La tercera sugerencia para la adoración comunitaria es la alabanza, que puede ser con cantos que ensalcen a Dios. Pues la frase siguiente dice, entrad por sus atrios con alabanza. Si estamos agradecidos, es un buen momento para cantarlo. Hagámoslo alegres. Y la cuarta sugerencia para la adoración comunitaria es hablar bien de Dios, que no se trata de predicar ni de orar. Se trata de decir lo bueno que es Dios con nosotros. O dicho de otra forma, el testimonio personal sincero. Cuando los adoradores estamos juntos, es una forma de adoración. Pues dice el texto, alabadle, bendecid su nombre. Y bendecir es decir bien, hablar bien. Recordemos, adorar juntos, con gratitud, con alabanza y con testimonio personal. Adoremos. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.